El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo. Y en nombre de todo el equipo de Blue les deseo que este 2014 sea un gran año. Y por supuesto arrancando con las noticias en el mundo. Atención, en el Vaticano, el Papa celebra Epifanía frente a 5.000 fieles. Entonces, al celebrar la primera fiesta de la Epifanía de su pontificado, el Papa Francisco ha dicho que los Reyes Magos nos enseñan a no quedarnos en una vida mediocre y a no dejarnos engañar o por el poder o por las apariencias. Fíjese, el Papa Francisco encabezó la misa en la Basílica de San Pedro. Como usted sabe, corazón del Vaticano, ante unos 5.000 feligreses, llamó a aprender las lecciones de los sabios que vinieron de Oriente en referencia a los Reyes Magos, así los nombró. Y bueno, pues había que reflexionar para poder ser un poquito más humildes en este 2014. ¿Qué le parece? Mientras yo le digo esto, me voy hasta Suiza, ya que la canciller alemana Angela Merkel se accidenta en este país. La canciller alemana sufre un accidente mientras practicaba el esquí de fondo y se fracturó la pelvis así de grave, informó Stefan Seibert, el vocero del gobierno. Merkel va a suspender visitas oficiales previstas para las próximas tres semanas. En un accidente que se registró mientras Merkel se encontraba de vacaciones allá en Suiza. El portavoz aclara que estará pendiente de los asuntos del gobierno, que si bien es cierto no asistirá a visitas oficiales, pero sí estará trabajando, aunque sean muletas, claro. Ojalá y tenga una pronta recuperación. Mientras tanto le hago la siguiente pregunta. ¿Nueva guerra civil en Oriente Medio? Se lo digo porque las fuerzas iraquíes ya preparan una ofensiva para recuperar la ciudad de Fallujah en manos de combatientes vinculados a la red Al-Qaeda. Irak prepara una gran ofensiva en Fallujah, que está a 60 kilómetros al oeste de Bagdad, en la provincia sunita de Al-Ambar, dijo un alto responsable. Las fuerzas especiales ya han llevado a cabo operaciones en la ciudad y el ejército ya está desplegado alrededor. Una vez que los habitantes la hayan abandonado, las fuerzas de seguridad lanzarán un ataque para aplastar a los terroristas, según aseguró este responsable gubernamental. Por lo que insisto, ¿mueva guerra civil para el 2014 en Oriente Medio? ¿Cómo la veo? Bien, me voy hasta México, en donde la policía desaloja el plantón de Plaza de la República. Finalmente. Finalmente. Aleluya. La policía capitalina desalojó el plantón, que desde hace meses mantenía la gente en la emblemática Plaza de la República, que alberga nuestro imponente monumento a la revolución. Este operativo nocturno contó con máquinas que desmontaron los campamentos y camiones de limpieza que retiraron la basura, tras encapsular lo que quedaba del grupo de los maestros. El jefe de gobierno de la ciudad aclaró que el operativo responde a los reclamos de la ciudadanía, mientras que analistas estiman que con ello Mancera empiece el año con un golpe, pero a su favor. Así son las cosas, y así se las contamos a usted. En nombre de todo el equipo de Blue Report, les deseamos que 2014 sea un año lleno de éxitos, lleno de esperanza y lleno de dicha. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx y sí, aplica tu mundo. Blue Report. El mundo desde México. ¡Gracias!